Míralas de cerca, tócalas, huélelas. Transplántate a un mundo color verde esperanza en Plantásticas, nuestras vidas con las plantas, en el Exploratorium. Ven a disfrutar de esta nueva exhibición en tu idioma y más de 600 experiencias interactivas con toda la familia. Empieza el 23 de marzo en Pier 15, San Francisco. Compra tus entradas ya.